¿Qué tal Adrián? ¿Qué tal Adrián ha plantado un candidato u otro? Sin duda y creo que este debate va a tener una particularidad que es el no poder tener apuntes, el no poder tener un libreto que algún asesor puede escribir sobre algún tema en particular y poder expresar lo que realmente uno quiere hacer para la Argentina si le tocara ser presidente. Vos recién decías la diferencia y el temperamento, generalmente uno puede recordar cuando era chico sobre todo que lo que primero atinaba cuando estaba discutiendo con alguien era pelearse a puño y el dicho era bueno no tenés herramienta para hablar querés ir a la pelea corporal. A veces cuando uno escucha que esto que hablabas vos del temperamento que se pone a gritar que pone a insultar demuestra la incapacidad o la inconsistencia para poder plantear, defender y llevar adelante. Desde lo discursivo las políticas que uno va a llevar a partir del 10 de diciembre. El caso de Sergio, no hay una sola propuesta que él plantee públicamente que no esté convencido que le haya desarrollado, que le haya dado a sus propios asesores por lo menos el marco sobre lo que él pretende de la Argentina en los próximos 10 años. Y de esa manera construir las políticas públicas que algunas ha iniciado a implementarlas como ministro de Economía pero sin dudas el 10 de diciembre como presidente. Un desafío para ambos candidatos de no impostar una personalidad que no tienen y en el caso de mi ley que bueno lo estamos viendo en estas últimas dos semanas después de la elección general con un cambio a partir de este acuerdo alianza con Mauricio Macri. Que bueno también por lo que se sostiene los propios asesores Mauricio Macri le dijeron baja un cambio, moderate, mostrate de otra manera para tratar de cambiar, bueno y de lograr y de enamorar a aquellos que no te han votado. Llegó con el 30% que es un porcentaje no despreciable por cómo es. Hay que ver si ese electorado cambiando su forma, mostrándose distinto, en parte lo acompaña, lo sigue acompañando. Los propios legisladores electos de su fuerza política ya han planteado la disconformidad con el acuerdo, la sumisión, el sometimiento como le llaman muchos hacia Mauricio Macri. Digo que ven a un Macri mucho más activo tratando de que gane mi ley que no es de su fuerza política que lo que hizo para en la paso entre la reta y Patricia Burdich o Patricia Burdich en la elección general. Definitivamente creo que está perdiendo la esencia que él expresaba, el caso de Javier Milei que llevó a que el 30% de los ciudadanos lo votaran. Que muchos, vos lo que planteabas recién al principio, que van a votar con bronca. Digo, los que se enojan pierden. Es una decisión muy importante la que hay que tomar, que tiene uno en el poder de la mano al ingresar ese voto en la urna, que es quién va a manejar el país, quién va a decidir las políticas públicas, lo esencial para avanzar con la Argentina por los próximos cuatro años. Con lo cual, una humilde sugerencia al votante que la bronca la deje afuera del cuarto oscuro. Pero hay bronca también con Milei, por este acuerdo con Macri. Me consta, y no quiero ser autorreferencial porque no está bueno, pero en el círculo cercano personal, gente que ha acompañado y le encantaba la propuesta de Milei, por cómo era Milei, por eso lo digo, a partir de este acuerdo con Macri, dijeron, ah no, ¿cómo es? Con bronca. A ver, Adrián, yo no critico la decisión de ningún votante, ni los cuestiono, ni me enojo, porque la verdad que cada uno tiene que elegir a quien más lo represente. Pero es cierto que hay muchos que han votado con bronca y por eso deciden el voto hacia un candidato en función de la bronca al otro candidato. Digo, ese día es una decisión fundamental, ese día a las 10 de la noche cuando sepamos quién ganó y quién va a ser el próximo presidente de la Argentina, nos va a gobernar cuatro años. Entonces, la bronca hay que dejarla de lado, hay que ir a votar en función de las propuestas, en función de quién cree que puede conducir la Argentina los próximos cuatro años, quién plantea un proyecto serio, sostenible, que tiene que ver con la integración, con el desarrollo, con el trabajo, con la producción, que tiene que ver con la defensa de la soberanía, que tiene que ver con la defensa de la moneda, tratar de fortalecer nuestra moneda, con no haber perdido 649 vidas en Malvinas y que hoy digamos que las Malvinas se las podemos regalar a los ingleses y no seguir planteando que las Malvinas son y van a ser siempre argentinas y que sin duda vamos a lograr en algún momento poder tener la posibilidad de quienes habitan ahí sean propiamente argentinos. Bueno, entonces ahí hay que ir a votar de manera positiva al candidato que más represente lo que uno quiere para la Argentina. Bueno, hacemos un salto al tema electoral, nos volvemos a ocupar en un ratito, hacemos mención al tema gestión, bueno, el anuncio de las últimas horas que realizó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la construcción de un viaducto, ¿te llama la atención? ¿Te estás enterando por mí? No, me enteré por los medios hoy. Ah, mirá vos. La verdad que en el Ministerio de la Corte... Estamos hablando de la traza del ferrocarril Sarmiento. Una obra faraónica, ¿no? Para contarle a los televidentes, es un proyecto que tiene ya muchos años, pero que definitivamente quienes tienen que autorizar a priori, yo estoy de acuerdo y comprometo a Jorge Macri que si ya lo puede incorporar en el presupuesto de la ciudad, nos sentemos, coordinemos, porque estoy de acuerdo con toda obra que signifique avanzar con la seguridad operacional para el sistema ferroviario y que sea beneficioso para las comunidades como venimos construyendo los puentes, digo que tiene que ver con evitar las barreras, que genera accidentes, que genera demora en el tránsito y que genera demora en la circulación ferroviaria. Ah, caramba, la verdad que pensé que estaba consensuado. No se ha conversado, no han planteado, no han traído proyectos, por más que uno pueda tener conocimiento, insisto, por lo que fueron los proyectos allá por el año 2019, pero que no ha habido ninguna conversación, en lo personal desde Trenes Argentinos, tampoco con el Ministerio de Transporte. Pero bueno, entiendo que está pidiendo incorporar ese presupuesto para avanzar con esa obra. Bueno, pensé que estaba conversado, charlado, habíamos preparado imágenes, todo para graficar la importancia de este anuncio, que reitero, hoy lo publicamos, tuvo una repercusión a través de nuestro diario digital, una obra de 37 mil millones de pesos, por lo menos esto es lo que se maneja en principio, una obra que va a llevar tres años, que comenzaría el año que viene, una extensión de 11 kilómetros, desde Villaluro hasta Caballito, esto decimos un viaducto. Explícale a la gente qué es un viaducto. Un viaducto es un puente, es elevar la vía y de esa manera que el tren circule en altura, que está realizado en la línea San Martín y en la línea Mitre, y que lo estamos construyendo también en la línea Belgrano Sur, en los lugares, en Tapiales y, digamos, lo que es donde hoy es Cabecera, la línea Belgrano Sur, en la estación Sáenz, hasta la estación de Constitución, que pueda llegar esa línea a Constitución. Digo, es importante, yo lo vengo planteando, y esto lo he charlado hasta con el gobernador, Axel Kicillof, que el objetivo al que uno tiene que apuntar es tener todo el sistema ferroviario en el área metropolitana elevado. Digo, esto, insisto, hemos lamentado una vida el fin de semana. En Ramos Mejía. Irresponsabilidad, imprudencia, pero en definitiva, esto de tener la vía a nivel y que tengan que cruzar los vehículos cometiendo infracciones, en este caso, con la barrera baja, pero evitaría los accidentes ferroviarios permanentemente. Sí, esta tragedia que lutó, digamos, como decía Martín, el pasado fin de semana, bueno, a cuatro familias, una chiquita de 19 años falleció, no era la que conducía el vehículo, no importa, falleció. Hay otras personas que, bueno, están, que han sufrido heridas, que participaban de este viaje a la madrugada o ya era de día, pero bueno, la verdad... 6.40 de la mañana, 6.40 de la mañana el paso a nivel pastor obligado. A pocas cuadras de los puentes que se levantaron y que ya están en funcionamiento desde hace algunas semanas, pocas semanas. No, lo triste, la verdad que, Adrián, cuando uno ve todos los días, ayer una persona decidió aparentemente por la forma en que fue el arrollamiento en Flores, lo mismo que cuando uno ve, en este caso, que el vehículo viene paralelo al tren, que estaba el tren llegando y, bueno, avanza sin... Como querer ganarle al tren, ¿no? La verdad que es inexplicable, pero que lamentablemente tenemos permanentemente situaciones de... Sí, no, no, es... Es tremendo. Sí, sí, es terrible, es terrible. Bueno, y decíamos, este proyecto que anunció la Ciudad de Buenos Aires, este viaducto, pone, digamos, de concretarse, y vos confías en que Sergio Massa sea el próximo presidente de la Nación, que haya y continúe en las obras públicas, más allá que en este caso sería presupuesto del gobierno de la ciudad, consensuado con trenes, independientemente que vos sigas al frente o no de la empresa, bueno, pueden pasar un montón de cosas en el medio. Pero digo, ¿sería el certificado de defunción para el soterramiento, Martín? Bueno, hoy lo escuché mucho a colegas tuyos, yo puedo tener mi visión con respecto al soterramiento aún previo a que yo sea el presidente de trenes argentinos, pero digo, para aclarar, es una obra que inició y que está en cabeza del Ministerio de Transporte, que se suspendió en el 2018, que tiene una situación judicial compleja... Que involucra a familiares del expresidente Macri. Sí, pero que el viaducto, lo que está hablando en función de la partida presupuestaria que está pidiendo el jefe de gobierno electo, Jorge Macri, es en la ciudad de Buenos Aires, el soterramiento abarcaba hasta la localidad de Aedo, con lo cual yo tomaría por lo menos la responsabilidad de ver cuál es la idea, el criterio de la ciudad, de vuelta, estoy de acuerdo con que el financiamiento de la obra, si la ciudad lo quiere hacer, porque beneficia sin duda a todos los porteños. Sí. Ahora, no estoy de acuerdo como se ha hecho en la gestión anterior de trenes que le dio la potestad de la obra a AUSA, la empresa que construye autopistas, que a mí me tocó llegar a trenes argentinos, una obra inconclusa, una obra que tuvimos hace poquitas semanas, un par de meses inaugurando la habilitación nuevamente de la estación Villa Crespo, que desde el 2018, 2017 estaba sin poder ser utilizada, una obra en la paternal que la inauguramos el año pasado también, después de años sin haberla terminado en esa obra desde AUSA. Entonces, yo estoy dispuesto a venir, ni bien haya cuestiones concretas en función de eso y no que termine siendo solamente una idea para tomar una buena noticia, aceptable, pero que después es de difícil ejecución en función de que no hay conocimiento, no hay conversaciones, no se plantea la manera, hablan de plazos desde cuándo iniciaría la obra. Y aparte, la evaluación técnica también, que eso en ese caso la empresa es la autoridad máxima para establecer si se puede hacer o no se puede hacer esa obra. Bueno, hablamos de su atorramiento y de lo que dejó esa obra inconclusa, el obrador, lo charlamos hace unos meses cuando nos visitaste la última vez aquí, tu respuesta generó un cruce con Valenzuela, con el intendente de 3 de febrero, que es quien está reclamando que esa obra, digamos, que ese obrador que está allí instalado sobre la avenida Rivadavia sea desmontado, similar a lo que pasó en La Matanza, lo judicializó, no volvieron a hablar, no se cruzaron. Él tiene buena referencia tuya. Pero yo también, pero digo, no fui notificado, digo, me enteré en tu programa, cuando dijo, o sea, que lo dijo, que solicitaba que yo fuera a declarar, digo, lo vuelvo a reiterar, la habilitación sobre línea municipal la hace la municipalidad, no trenes argentinos. Yo tomé una decisión y avancé en lo de Ramos Mejía porque con la construcción de los puentes, que ya los vecinos lo están utilizando, tuvimos que sacar las viejas paradas de colectivos, de hormigón, que estaban ahí sobre Rivadavia, y las trasladamos entre los obradores, que viniendo para acá me enviaron ya las fotos y los videos de cómo están, ya la municipalidad está interviniendo en toda la señalética, y que entiendo que en poquitos días va a estar habilitado ya la zona de la dársena para las paradas de colectivo. Bien. Que no hay una cuestión que vamos en contra de los vecinos de Ciudadela, porque ni siquiera hay que pensar en ir en contra de un intendente. Yo valoro a los intendentes porque son elegidos por su pueblo, pero sobre todo trabajo para resolver los problemas a los vecinos de todas las localidades de la Argentina, independientemente a quién voten o independientemente quién sea el intendente. Cortito, el lunes voy a Córdoba, que hacer la marcha blanca, la extensión del tren de las sierras entre Valle Hermoso, que llegamos hace unos años que lo habíamos extendido, hasta Capilla del Monte. La verdad que deseo que el intendente de La Falda, que es de Juntos por el Cambio, un radical, sea parte porque en principio él tenía una visión que no estaba muy de acuerdo con el avance de esa obra, porque tuvimos que descubrir la vía cuatro metros bajo tierra, y no metafórico, cuatro metros una trinchera tiene la vía y que estaba tapada, y que eso era un espacio que la municipalidad utilizaba como espacio público, y que después cuando vio que las obras que tenían seriedad, que no lo planteábamos con una cuestión electoralista, sino que lo convencido de la extensión ferroviaria, bueno, esperando que el lunes próximo también acompañe, entonces digo, resolver los problemas de los ciudadanos, no de los propios dirigentes. Sandra, vecina de San Miguel, le pregunta a Marinucci, gracias por estar del otro lado, por consultarlo a través de las vías de comunicación que ofrece la producción. Lo consulta a Marinucci acerca de los pasajes a la costa atlántica, cuándo se comienzan a vender y si ya están establecidos los valores. Bueno, larga distancia, comenzamos el día 21 de noviembre, ahí vamos a estar informando, para aclarar a la costa atlántica, va a ser el 21, pero se va a hacer por día de acuerdo a los destinos, para que muchas veces se han visto colas enormes, que eso lleva, digo, ya cronometrado 7, 8 minutos por usuario que llega a una ventanilla a comprar sus pasajes, y eso lleva a que haya fastidio en algún punto con razón, pero también entendiendo que quienes atienden en el caso... ¿Solo personal y presenciales? Son personas que están tratando de resolver muchas veces en qué fecha viajan en ese momento, pero siempre tienen la posibilidad también desde el 21, a través de la página web, que además tiene el beneficio del 10% de descuento. Hasta diciembre, como se ha establecido ya hace dos meses, no va a haber incremento de tarifa en los viajes, con lo cual una vez que esté lanzada la venta y habilitada la página el 21 de noviembre para hacer la compra, lo van a poder hacer al mismo precio que están hoy los pasajes en larga distancia. Ricardo de Morón Sur, bueno, señala y le hace un comentario a Marinucci, hay una formación del Sarmiento que tiene publicidad del Censo Nacional de mayo del 2022. Sí, la veo. Le sugiere si no estaría bueno quitarlo porque ya está desactualizado. Es buenísima la pregunta porque a veces generan ciertas dudas. Bueno, cuando salió unos días antes de la elección la tarifa del boleto de Tren Masa, Milen y Gurrit. Sí, correcto. Digo, todo lo que es la publicidad en el sistema ferroviario, no desde mi gestión, sino desde antes, y siguen las mismas empresas, está concesionado, con lo cual hay una empresa privada que se dedica a la comunicación, a la publicidad, que es quien tiene que, o se ocupa de vender las publicidades y sostiene y cambia de acuerdo a la demanda que tenga él. No es algo que nosotros, digo, esto del descuido, porque lo veo permanentemente en el Sarmiento, sobre el caso de esa publicidad. Pero voy a hablar con el área comercial para que vean de actualizar o quitar directamente ese ploteo. Un tema que hablamos también la última vez que estuviste aquí, lo hicimos también personalmente en la inauguración de la estación de Ituzangó, nos cruzamos allí un ratito, te consulté acerca de la obra también, que es muy esperada por los vecinos de Zona Oeste, vecinos de Ituzangó, del municipio de Morón, el túnel sobre la calle Santa Rosa, las paredes de la Santa Rosa que une norte y sur. Desde la época de Russelo se prometía esa obra, nunca se hizo. Bueno, y a propósito, y volvemos a la política, ¿no? Mi ley dice, basta de obra pública, basta de corrupción, el Estado, la obra pública, lo relaciona directamente, habla de la obra privada, un mecanismo, bueno, poco habitual, por lo menos para este país. Pero digo, este tipo de obras, gana mi ley, no sé qué pasaría, pero si gana masa, está asegurada la obra. Sí, claro. A ver, si gana mi ley, no es que uno plantea una campaña del miedo, lo que hace es... No, 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 yo tampoco lo sé. ...transmite lo que él dice. Él dice, si la obra, hay un privado que viene y la paga, qué se haga. Con lo cual, vos que querrías ese bajo a nivel, 5.000, 6.000 millones de pesos, que pueda salir un bajo a nivel en esa arteria, con de doble mano, digo, la querés pagar, después ves y ponés una barrera, cobras el plaje, de qué manera recuperás. Definitivamente, la Argentina, y va a seguir con Sergio de Presidente, invirtiendo en obra pública, generando estas obras. El 15 de... La semana próxima, el 15 de noviembre, va a estar habilitado el bajo a nivel de Moreno, y esto es lo que venimos haciendo. Hay muchas promesas históricas, pero bueno, yo creo que cuando vine apenas a asumir en tren, te dije, no soy de prometer, soy de comprometerme a trabajar. Y si hay algo hecho en estos tres años y medio, es trabajar muchísimo, y que tiene que ver también con eso que me dijiste, che, vení siempre acompañado, bueno, en los momentos que puedo disfrutar un poco de la familia y poder estar haciendo cosas de manera conjunta, digo, trato de ocupar esos tiempos. Pero digo, el trabajo constante que hemos hecho nos llevó a poner ya siete puentes en el Sarmiento, el bajo a nivel de Moreno que estamos inaugurando, la puesta en condiciones de las estaciones, estamos próximos también a inaugurar la puesta en valor de la estación de Ramos Mejía, una estación histórica que recuperamos ese valor histórico. Entonces, sin duda, y lo hemos charlado, y le cuento a los vecinos, no hemos podido incorporar el proceso licitatorio de ese bajo a nivel por una cuestión presupuestaria, no estaba en el presupuesto 2023, necesitamos avanzar, ya tenemos el proyecto ejecutivo. Si logramos una ampliación presupuestaria antes de diciembre, va a estar el llamado a licitación de esa obra magnífica, y si no, el año próximo no tengan dudas que se va a hacer el llamado a licitación para poder tener la obra definitivamente, como decía Adrián, con promesas históricas, pero que ninguno ha tomado la decisión de avanzarla. Nosotros lo vamos a hacer. Tenemos un corte, un fragmento que la producción decidió poner al aire, y esto que hablábamos al comienzo, sí, lo que va a pasar en pocos días, en 15 días aproximadamente, un poquito menos, la elección donde vamos a elegir a nuestro próximo presidente. Bueno, parte de la propuesta de mi ley se resume en esta que ha cortado la producción para todos ustedes y compartir con nuestro invitado. También queremos dejar claro que en nuestra visión el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible. Bueno, yo valoro realmente, y no es una chicana, la sinceridad de mi ley, que lo expone, lo anticipa, dice, soy presidente en materia de salud y en educación, va a pasar esto, ¿sí? Bueno, más ofrece y propone un país totalmente distinto a esto. Exacto. Contrario a lo que sostiene mi ley. Lo hablábamos y no sabía que iba a estar ese tape, ¿no? Digo, un candidato a presidente que tenga que leer letra por letra lo que plantea, digo, la verdad que también es preocupante. Bueno, ahí está leyendo una plataforma. No, no, también es preocupante porque, digo, yo lo planteé la otra vez que vine, creo, digo, la ventaja entre mi ley y otros candidatos que mi ley te dice lo que va a hacer aún generando desesperación porque uno puede pensar que la Argentina deje de tener la educación de calidad pública, gratuita, inclusiva, que tenemos para todos los argentinos que quieran estudiar, que tenga la salud, el acceso a la salud pública como tenemos, pero no solamente en función de lo que significa la salud para Argentina, sino lo que somos como referencia en la región y en el mundo, en términos educativos, en términos de salud. Digo, que alguien plantee que solamente tengan acceso a aquellos que lo puedan pagar. Digo, que la Argentina, y de vuelta, no discuto la decisión que tome cada uno, pero digo, la verdad que me cuesta como argentino entender que haya quienes puedan votar una propuesta que elimina de oportunidades a muchos sectores de la sociedad. Martín, bueno, gracias. 30 segundos. ¿Qué se pone en juego en el balotaje? Bueno, lo que decía y lo que estuve planteando, digo, son los cuatro años próximos del país que sin duda es un punto de inflexión en la Argentina, que sin duda esto que recién planteaba Adrián y que se vive y que lo escuchamos en todos los medios son dos modelos antagónicos de país. Uno que lo representa a Milley acompañado por un sector de la política que fue parte de un gobierno que en el caso ferroviario eliminó una empresa de transporte ferroviario, eliminó 12 servicios ferroviarios. El caso de Milley plantea volver a los 90, en el caso del sistema ferroviario que era la privatización, la eliminación de los ramales, la imposibilidad de llegar a distintas localidades como hemos hecho en estos tres años y medio, a más de 17 servicios ferroviarios que hemos restablecido, más de 80 estaciones que volvimos a darle vida ferroviaria y localidades que no tenían otro modo de transporte que tenga que ver con la accesibilidad, amigable con el medio ambiente, con lo que significa en términos de seguridad la circulación ferroviaria en el interior. Bueno, son dos modelos de país. Insisto, no critico ni me enojo con los que voten una propuesta distinta, pero no tengo dudas que quién va a avanzar, resolver y ponerle a la Argentina el lugar que merece Sergio Massa. Bueno, te despedimos. Antes te hacemos entrega. La gente y los amigos de Alfajores Aedo, los mejores, los mejores, sin duda, un clásico del oeste, que nos acompañan siempre, sabían que venías vos, vecino de Aedo, fanático de Aedo, pero en este caso no son para vos. No, no. Son para la patrona. Es fanática. Pero sé que se encargó alguien del equipo que dijo es hermosísima la mujer de Marín. No te vas a poner celoso. No, ¿por qué? Porque me dijeron así. Es para la hermosísima esposa o mujer de Martín Marín Uche, que es fanática de Alfajores Aedo. Total. Bueno, fue la productora de este programa, Mariela Bianco. Muy bien. Llévalo, compartilo. Gabriela está aquí siempre acompañando a Martín Marín Uche cuando está con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. En esta noche aquí con nosotros. Gracias.